Han llegado aquí desde el mundo entero porque ya no resultan útiles a la sociedad Ya no espera poder rehabilitarlos Este lugar será su cuadra hasta la muerte Porque la muerte es la única salida Aquí no hay oportunidad de indulto ni posibilidad de escapator Están condenados Pueden matarlos o morir Absalom Quiero ver al prisionero 26757 Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí Tranquilo, se llevan a otro Vienen a buscarme, tío No, tranquilo, tranquilo No, eso es lo que quieren que pienses Volverán a buscarme ¿A dónde se lo llevan? Absalom ¿Dónde? Absalom 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 nuestra vida. Usted ha demostrado ser un hombre de muchos recursos. Únase a nosotros. Yo ya no vengo a nadie. Solo quiero largarme. La isla está vigilada por un satélite óptica de altas resoluciones. Es imposible escapar sin ser petera. Hay toda una flota de cañoneros Havoc 7 estacionados a 80 kilómetros. Si reciben la alerta pueden llegar en unos minutos. Y esto es libertad. Ha infringido la Raiders. Y ahora va a morir por culpa de esa Raiders. Eso le ocurre a la gente inocente. Siempre mueren por la opinión de otros sobre lo que está bien o mal. Vivimos bajo la amenaza constante. Tenemos que obrar así para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse despierto sin que alguien le pende hierbas espalda? Absalom. Absalom. Es un pasmo cerebral. He tardado años en lograr ese efecto. ¿Tiene usted algo que decir? No vuelva a darme el espalado.